¡Suscríbete al canal! El turno del Colegio Particular, Rosa María Amador, con la obra de teatro El Cuarto Rey Mago, primera, segunda, tercera llamada, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un honor quien tiene el privilegio de estar frente a ustedes para hablarles de una de las historias más conmovedoras desde que la humanidad es tal como la conocemos, El Cuarto Rey Mago. En la época en que los propietarios andaban por ahí como moscas, muchos de ellos eran falsos, unos charlatanes que jugaban con la ignorancia y la esperanza de la gente, pero otros, muy pocos por cierto, eran verdaderos hombres dedicados al estudio de la naturaleza, las estrellas, y perfectos intérpretes de los astros. Esta es la historia de Artaban, El Cuarto Rey Mago. En la antigua Persia y en Babilonia existían los hombres más sabios del mundo. Ellos conservaban los secretos del universo, y seguramente uno de ellos era Artaban. Pero, ¿quién es el que usa de interrumpirme con semejante alaraca a mi trabajo? ¡Ah, qué necedad! ¿O es acaso que tengo todos los cuatro vientos sobre mi importancia? ¿Qué es lo que le conté, se llama? Perdón por perturbar su tiempo de tanta profunda tranquilidad y desacción. Ah, pero antes, ¿eres tú? ¿Pero que te tomas algún oportuno y algún, este, maldito? Bueno, pues, verá, yo estaba platicándole a la gente de usted. Mi honra que me llame amigo, pero le recuerdo que soy su esclavo. Padó usted por mí desde joven. Nunca más te hagan un esclavo, eres mucho más que eso. Esta casa de sus jardines, se le da una vergüenza si no fueran por tus cuidados. Bueno, la verdad es que es el resto de los esclavos que me encargan. Pero si no, ni de una cabeza, una mano como tú, eso no funcionaría. Además, a mi padre le va a hacer una nueva cocina, eres un maestrazo. Bueno, si me hiciera caso me sentiría menos avergonzada. Orantes, mi padre llegará en cualquier momento, y seguro llegará con un hombre de camello. Entonces le serviré pastura. No, hombre, anda, es un gracioso. Oh, ya, perdón. Me van a hacer caso, coronel. ¿Qué es usted? ¿Cómo ha entrado? Y, ¿por qué viste de esa manera tan ridícula? Bueno. Aléjese. Aléjese, le dije que no se acercara. Ay, ya, dejen de estar descandalosos. Soy solo la narradora de la historia. ¿De qué historia y de qué estamos hablando? ¿Cómo de cuál historia? De la que habla de usted. De su sabiduría, grandeza. Y de sus aventuras junto a Sofía y la compañía enterantes. ¿Y a qué le narran mi historia? Digo, la historia. Pues a todo este público que ha venido a verlos especialmente es a ustedes. Bueno, pero hay que empezar o nos cierran el teatro. ¿De qué hablan? Mucho gusto. Mi nombre es... La narradora. ¿Qué nombre tan raro? ¿Es acaso persa? No, 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 amorcito. Es una narradora que viene a contarle a toda esa gente acerca de mis... De mi... ¿Sabiduría? Eso, de mi sabiduría y de mi... Y de mi... ¿Grandeza? Eso, mi grandeza. Mejor pónganse a trabajar. Ah, pero es que tú no entiendes. También quiero hablar de mis... De mis... ¿Aventuras? Eso, de mis aventuras. Ah, ¿con qué tienes aventuras? Yo sí te parto... No, 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 señora. Deténgase, tranquilízase. Cuando me refiero... Cuando digo sus aventuras, me refiero a sus hazañas. ¿Comprende? No. Aquí están todos. ¿Dónde se habían metido? Los había buscado por todas partes y... ¿Quién es ella? ¿Y por qué se viste de esa manera tan ridícula? Eh, papi. Es una narradora que viene a contarle a todos el público acerca de mi... De mi... Mejor póngalo a trabajar. Eso de pasarse las noches mirando las estrellas. Ha terminado por botarle en la canica por tenerme a escribir. Mirar las estrellas no es cualquier cosa. Es hablar con ellas. Es crinearse en ellas. Las estrellas anuncian vaticinios y misterios. ¡Ay, ajá! Bueno, vayamos a la mesa. Se hace de noche y... Sí, sí, la cena está lista servida. Dátiles, buen vino y sobre todo carne de cordero. Váyanse. Yo les alcanzo. Estrellas se pesan a salir. Es la posición perfecta. Estamos en la hora perfecta. Esa era la vida, la pasión y la visión de aquel hombre. Trazó carta. Hizo sus propias predicciones. Armó un horóscopo tan preciso sin hacer caso al de los griegos. Pero una noche como esa, apareció en el cielo algo que hizo que su corazón brincara de tal impresión. ¡Un momento! Esa estrella. Esa estrella no estaba. ¿Cómo es posible que yo lo haya notado? ¿Cómo es posible que yo haya notado? ¿Cómo es posible que me haya llamado astrólogo? Esa estrella. Esa estrella, ¿inicio de qué? Bendito mis ojos que han llegado para verla. ¡Él ha llegado! Doy inicio a la magna sesión de la legión de magos. ¡Amo! ¡Amo! ¡Dese prisa! La ceremonia acaba de dar inicio. Oronte, sé prudente. Mi hijo llegará en cualquier momento. Les ofrezco disculpas. Se nos ha otorgado la sabiduría infinita. Es nuestro mayor pensamiento creer en el futuro. Es ministerio, guardando los secretos que los caldeazos nos han otorgado y usarlos solo en bien de la humanidad. ¡Oigan! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Paren! ¿Qué es lo que te sucede? Perdóname, padre. Perdóname, padre. Perdóname, colegas. Pero es que ha llegado el día. Lo he hecho por el profeta Isaías. La promesa de Dios mismo ha llegado al fin. Abdarus, dile a tu hijo que sea más prudente. ¿Qué es de lo que hablas? Eres uno de los doctores con más prestigio y resulta que pierdas el tiempo en esas tonterías. Ahora veo por qué se dice que has vendido todas tus pertenencias. Sí. Para comprar estas joyas. Una turquesa. Una esmeralda. Y la más valiosa de todas. Una hermosa perla. No se separaron de mí hasta ponerla en sus manos. ¿Has perdido la cabeza? Deberíamos expulsarla de la hermandad de Nago. No, escuchen. Tal y como lo predije. Ha aparecido la estrella que anuncia el indicio que ha llegado el rey del universo. Y seremos todos como una familia. Está bien. Danos tus apuntes. Nosotros lo revisaremos. No hay tiempo. Tenemos que partir de inmediato. ¿Quién vendrá conmigo? Honestes, viejo amigo. Esto es tuyo realizado. Tú sí vendrás, ¿verdad? No, Artaban. Sabes bien que me acabo de casar. Y mi esposa está encinta. Debo cuidar de ella. Tú solo sigue tus instintos. Y así fue. Pese a las burlas y la incredulidad de todos, Artaban emprendió su camino. Y junto a Brontes, galoparon y galoparon. Y galoparon y galoparon. Pasaron por Peñascos. Atravesaron Barrancas. Cruzaron el desierto creyente. Pero nunca, Artaban imaginó que en el camino se encontraría con ciertas infortunias. Amo, venga rápido. Bueno, mujer. ¿Se encuentra usted bien? Fíjala ahí. Debe estar bien inmortal. Te equivocas. Aún respira. Anda. Bájala de mis caminos. Un poco de agua de comida. Sí, sí. Ya voy. Pero si su padre se entera. Te lo voy a hacer de mí. Ahora, ahora sí. Sigue su camino, buena mujer. Gracias, gracias, señor. Que el Dios debe a mí. Acu lo bendito por siempre, mi buen hombre. Ahora sí. Yo se la cargo a la tía de las muchachas. ¿Qué es lo que traen? Se ha quitado lo que trae la cartera y el celular. ¿Qué pasó? Se faltan como 20 cibles para que se inventen. Ah, sí. Por eso decía. Déjame todo lo que trae. ¿Telas, comida, medicinas? No, mire. Usted no entiende. Ay, pues yo. No, mire. Es que solo somos un par de viajeros que tenemos una misión muy importante. Tenemos que cumplirla cuanto antes. No te quieras hacer el E de cachetitos, porque yo sí te quebro. Dale, casa, mire. Deja esto de mano. Tú también, cállate, te roban el cuello. ¿Qué le vas a hacer, jefa? No sé. Se me ocurre que lo podemos desayar. Y su cuerpo lo ponemos a curtir bajo el sol. Y su carne se la damos de comer a los leprosos. No, no, por favor. El rico es él. Ay, el rico es él. ¡Nya, ña, 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 ña! Sí, hay algo que me den más. Son la gente cobarde. No puedo con ella. No la soporto. No, escuchen. Él solamente es un esclavo. Si quiere a alguien para ofrecer algo, soy yo. A él déjelo ir. Yo soy mala, malísima, recontra mega malísima. Y como contaba mi compadre, el loco valdez, a, ña, mal hombre, ja, tan ruina es tu vida que no tiene nombre. ¡Dame eso! No. ¡Wow, miren, somos ricos! Desconcertado, harta mano podía creer lo que le había ocurrido. Más con el tiemple que siempre le caracterizó, continuó su camino. Y a solo unas cuantas leguas de ahí, encontró una aldea. No se escuchaba nada. Estaba todo en absoluto silencio. ¿Me siento que algo malo me viene? Sí, es raro. Vayamos a investigar. ¿Por qué te siento que algo malo está cerca? Porque eres un supersticioso, don Tezón. Relájate. Son leprosos, vámonos. De ningún modo, entonces. Veremos lo que podemos hacer por ellos. No, váyase. Somos una familia de leprosos. Tenemos, tenemos lepra. Ay, le cansé a esa sabia mujer y vámonos de aquí. ¡Tráigalo! Se lo ve. Se lo dije. Nos van a comer, nos van a curtir. Ah, para luego, ¿dónde es? ¿Usted es el curandero de quien tanto se habla? Soy yo, mujer. ¿Y es cierto que buscas a tu rey? Me busqué para dar ofrendas y regalos, pero un grupo de bandidos que en parte de esos tendrán me ha robado. Si quieres tu ofrenda que le ibas a dar a tu rey, deberás curar a mi hija. Si quieres que te haga a tu hija enferma, haz que tu suma y mueva mis joyas. Bandidos, vengan acá. Denme el botín. ¿Es esto lo suyo? Sí, son. Ofrezcan disculpas. Este hombre ha llegado para ofrecer ayuda. Perdónenme, señor. Los perdono. Ahora, mujer, dime qué es lo que tiene tu hija. Mi hija está ciega. Cada vez ven menos. Prueba conmigo. No estaba pensado en atender a esa niña, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No lo pienso. Esta es mi hija. Vete. Eso, con cuidado. ¿Alcanzas a ver algo? No, señor. No veo casi nada. Solo sombras. ¿Oronte? ¿Alcanzas a ver algo? Baja de mis camillos, de hielo medicinales y un poco de agua. Pero amo. Te amo. Yo no puedo. Me refiero a que... Yo me entiendo. Y te probé una infusión que tendrás que beber. Y con el tiempo irás a toda la luz. Gracias, señor. No, señor. Eso es mi salvador. No, pequeñas. Yo soy un servidor. Sé que eres agradable, pero te das que beberlo. En verdad, ¿cree que le ayudará? Es gradual, pero a lo mejor no es imparible. Ah, ¿nosotros nos ayudará? Amo. Los amigos, Melchor, Gaspar y Baltazar. Lo están esperando, se van a ir sin usted. ¿Solo un día, Orontés? No. Orontés, Dix, de solo un día. Bueno, pero no me pida que los toque, porque son lepros. Ciudad de fe es muy contagiosa. Anda, vete. Vete a la ciudad. Y espérame ahí. Y ve por mi al amanecer. ¿Me va a dolar? Es probable. Díganme sus sus ventajas. Eso no es bueno. De ese modo, Artaban no se quedó ni un día ni dos. Ha transcurrido ya varios años desde que se encargó de curar a cada uno de los enfermos de lepra de aquella aldea. Sin embargo, con la niña ciega se esforzó en curar sin que diera resultados. No puedo ver, Artaban. He perdido mi vista completamente. Mi vista. Ahora estoy en total tinieblas. ¿Cómo puedo hacer más por ti? He hecho todos mis conocimientos de médico me dictan. Probablemente vivas en tinieblas durante toda tu vida. Ah, hay más lejosos que atendentes. Pero, si esto lo ayuda de todos ustedes, ¿para por qué no hay otro entre todos? Pero, ¿cómo? Si estamos débiles en vientos. Pero, ¿qué es lo que les pasa? No pueden estar por ahí, obstruyeron a sus mujeres y robando a la casa del viajero. Tienen que trabajar. Esa tierra es fértil. ¿Y quién nos enseñará a hacerlo? En un principio yo podría ayudar. Así es que todo el mundo a trabajar. Trabajar les digo. Y sí, adivinaron. Se pusieron a trabajar en la construcción de un acueducto. Mientras otros, araban la tierra y sembraban semillas. Después de tanto esfuerzo, el agua llegó. Lo que fue un motivo de gran alegría en la colonia. Agua, esto es agua. Es tan rica, tan fresca. ¡Que viva Tabán! 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 ¿Ves a Tabán? Este pueblo te ama. Quédate entre nosotros. Según modo mujer. Algún día tenía que partir en la búsqueda de mi rey. ¿Al que le llevas la ofrenda? Sí, justamente. Vení todo cuanto tenía para poder comprar las rocas y la... ¿Y cómo sabes dónde encontrarla? Lo sabrán. Lo sabrán. Y me propuse encontrarlo. ¿Y qué esperas de él? De algún modo es él que le dará sentido a mi vida. ¿Y qué harás? Lo he estado buscando manchines de los ricos y los palacios. Lo haces a buscar en los lugares que... Lo haces a buscar en las chozas de los oprimidos. ¿Cómo puede ser que lo encuentre ahí? El profeta Cicella está dicho. Hoy vendrá a pagar la buena nueva de los pobres. Para animales, consorros, cifrar en la vista de los ciegos. ¿Y cómo puede ser que nos cuente nuestro que haya sido un pecebre? Son los misterios del señor. La fe de Artaban había disminuido ni un poquito. Y así continuó su arda tarea de ayudar y servir, y en una palabra hacer lo que su corazón le dictara. La cosecha había sido abundante, y gracias a ello, todos bebían y comían hasta saciarse. Era una gran bendición. Mira, mira las espigas doradas. ¿Cómo es? Por favor, pláticame. Encima de mi color se ve como si las espigas se valorcieran, como si pudieran escuchar poesía. ¡Qué hermoso es! ¡Qué más! ¡Dime, dime! Es tiempo de abundancia, de riqueza. Al fin la vida nos ha sonreído. Nunca te había escuchado hablar así. Se vieron pasando los años. Artaban y Oronte se hicieron viejos, pero no todo era miel sobrejuelas. En la ciudad vecina, los ciudadanos estaban celosos. Sumamente molestos. Sumamente molestos. Por eso, armaron un plan. No es posible que nos esté ocurriendo esto. Las ventas han bajado casi hasta la mitad. Es debido a que la gente del Valle de los Leprosos ya no viene a comprar. Pero no solo eso, sino que además, compradores de otras aldeas ya no vienen para acá, sino que van para allá a comprarle con reprisas y grandes. Hay que hacer algo, y pronto. ¿Y qué piensas hacer? Seguramente algún tipo de reprisalia, de venganza. Píllase. Esta noche, cuando estén desprevenidos, iremos y quemaremos toda su cosecha. Descubramos su acueducto. Baciamos sus bodegas y que vuelvan a hacer a los martes de la ciudad. Y esa noche, cuando todos los del Valle de los Leprosos, incluyendo Artaban, celebraban, aquellos hombres y mujeres llegaron a caballo y con antorchas quemaron todo el grano. ¿Cuál es eso entonces? No. ¿Qué? Usted está quemado. Es fuego. La cosecha se quema. Es verdad. ¡Fuego! ¡Amo! ¡Amo! ¡Ayuda! La cosecha se quema. ¡Aaah! ¡Aую! ¡Cosecha! 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 ¡Colecha! ¡Cosecha! ¡Cosecha! Artaban, ¿qué vamos a hacer? No están en la cuenta de quedar sin nada. Déjenme suelo, sigo a pensar Amo, no sé cómo decirle esto, pero me llegó la noticia de que su padre murió hace varios años Mi padre, Orontes Orontes, está claro que no vamos a volver Y si mi padre que te libere, te doy tu libertad, eres libre Mi libertad, después de darle casi 30 años de mi vida, me dicen mi libertad, vaya despacho ¿Qué hacemos, Artaban? Alguien tiene que ir a un pueblo cercano a comprar semillas y a ver a sembrar Yo iré ¿Tú, pequeña? Sí, yo voy a hacer algo por mi gente y por mí misma Yo iré contigo Orontes y acompañado de la mujer ciega, se encaminaron hacia una ciudad cercana Sin saber que se trataría de Jerusalén Y ese día había demasiado alboroto Osana en las alturas Bendito el Hijo de David Osana en las alturas Bendito el Hijo de David Osana en las alturas ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? El Dios sí El Dios ha llegado ¿Has escuchado eso, Orontes? No ¿Qué? Un Dios ha llegado Y lo más probable es que él pueda curarme Vamos, llévame con él ¿A dónde vas? Tú no has escuchado Perdonas Si te molesto Y sobre todo porque no treinta Pero Si ese es el rey que busca mi amo Le pido que le des la fuerza para encontrar Pues sí Treinta y tres años fue lo que se tardó En Artaban en llegar hasta donde estaba Jesús Pero él todavía no tenía ni la más remota idea No debemos autocompasirnos más La autocompasión es como matar a nosotros mismos Les haré que esta es la mejor oportunidad para triunfar Pero ¿Cómo? La gente está desilusionada Se lamenta todo el tiempo y maldiza su vida Cuando el... Cuando el viento suple al favor Es este... Lo difícil... Lo... Lo difícil se vuelve curtil y podemos hacerlo Pero ¿Nosotros cómo? Amo Amo Esto es importante Su rey El rey que busca Lo he encontrado ¿Por dónde son tus mentiras? No señor Es de verdad ¿Por dónde es que esta vez? Es Jesús Y es de Nazaret Jura a los enfermos Sana a los ciegos Mire esto Mamá ¿Por dónde estás mi hija? Mamá ¿Te puedo ver? ¿Qué es mi lado? Artaban Mi buen amigo Debes de seguirlo Eres el Dios En que he buscado por tantos años Pero Mi grupo no son presentables Además no sé si acepte mi ofrenda No es momento para dudarlo Ve con él ¿Iras conmigo? Sí ¿Pero como se esclava? No Como mi hermano El viaje a Jerusalén es corto Y en cuestión de horas Artaban y Orantes Llegaron a Jerusalén Entraron a la casa de Marta y María Las hermanas que alojaron a Jesús y sus apóstoles Durante la última cena Ellos no les querían informar de nada Pero al ver el sincero interés de Artaban Les informaron que lo tendrían que buscar En el monte de Getsemaní Ahí ellos se apresuraron para alcanzarlo Vamos Porontes Apúrate ¿Qué debe ser? Voy a entrar ¿Escuchas eso? No Eh Son Son ¡Azotes! ¡Azotes! ¿Pero quién es ese clasotan tan crujiente? A uno que se cree el río de los judíos No es justo que lo traten así Solo porque se cree el rey Oiga ¿Usted conoce ese clasotan? No, yo no lo conozco Sí, yo la vi Estaba con sus otros hombres No, les digo que no Yo la vi No, yo no sé quién es él Porontes Ahí está No hay duda Es el rey que hemos estado buscando toda la vida Y ahora Llegamos tarde Ha muerto Ardabán Tenía el corazón destrozado Ya no podía más Estaba terriblemente enfermo y débil Solo buscó un lugar en donde pernotar para volver de regreso Pero antes Ande, ve por ayuda Pero no puedo dejarla aquí ¿Le puede pasar algo? ¿Qué le puede pasar? Anda, anda Y ve lo que te digo Señor ¿Eres tú? Perdóname Tenía grandes dones que ofreciarte Pero nunca te conocí ¿No me conocías? Pero si tuve hambre y me alimentaste Estuve preso y me liberaste Estuve enfermo y me curaste Pero señor Me confundes ¿Cuándo he hecho eso por ti? Por cuanto lo has hecho por alguno de mis hijos Lo has hecho por mí Pues sí, un gran aplauso a todos ellos Por favor, no sé si pueden juntarse todos ¿Cuántos son en total de la obra? No, 18 ¿Se podrían juntar más para que salgan todos a cuadro? Por favor, un poquito más Un poquito más Y les voy a dar el micrófono de este lado Le están pasando el micrófono Para que empiecen a decir sus nombres, por favor Para conocerlos Empezamos por allá Itzel Amabogui Zoe Luiset Zahid Fernando Marcelo Naomi Paola Ananayeli Ana Paola Lupita Frida Fernanda Mauricio Andrea Y nos falta el profesor, lo podemos invitar, el nombre del profesor Francisco, Juan Francisco Hola profesor Hola, muy buenos días, gracias por recibirnos No, gracias a ustedes por participar con nosotros, ¿desde cuándo ensayaron esta obra? ¿Quién me quiere contestar? Chicos, ¿quién tiene por ahí el micro? Bueno, fue desde antes de Navidad, la presentamos en la Manuela Cataño antes de aquí Y teníamos como dos semanas para aprendernos todo esto ¿Y quién les ayudó a hacer los vestuarios? El profesor Bueno, más bien hay un equipo de vestuaristas que nos apoyaron Son Hilda Galicia y Rainer Medrano Que bueno, estudiaron con nosotros la obra y evidentemente hicieron lo propio Tomar medidas y hacer el vestuario tal cual, ¿no? Que me parece muy puntual No, y además están muy bien, bueno, cada uno de ustedes Y además llegaron a maquillarse, a transformarse Estuvo todo bastante padre Creo que, bueno, el chat no sé si hay comentarios Yo me imagino que sí, supongo que todos están muy contentos de haber visto esta obra Y también quisiera que nos contara cómo seleccionó a los chicos Pues, hicimos un taller previo En el que fuimos justamente conociendo las aptitudes de cada uno Todos son muy talentosos, eso fue muy difícil para mí Porque todos son talentosos, todos tenían la misma energía y la misma motivación Por hacer tanto los papeles principales Como los incidentales que tienen mucha importancia Como los deprosos y todo lo demás Y a partir de ahí fue que de acuerdo Tanto a su aspecto físico como al desarrollo como tal Fue que fuimos, vamos, desarrollando los personajes Asignándolos, quisiera decir Y ensayaban en la escuela o ensayaban en qué lugares Y cuántas horas ensayaban diario o cómo le hacían Ensayábamos todos los días Durante todos los días previos a la temporada vacacional Digamos que fue como a partir del 3 de diciembre Ensayábamos ahí en la escuela Ensayábamos un promedio de 3 horas después de clases La escuela tiene un medio internado Entonces algunos se quedaban a comer Y salían después al ensayo Y otros también ya llegaban preparados Para ya después de clase quedarse con nosotros Quiero escuchar a los chicos ¿Cómo se siente en esta experiencia de participar en esta obra? Te tocó Pues fue muy padre porque uno aprende Cómo hacer las cosas y desarrollarse Todo eso ¿A ti te gustó? De hecho son cosas que me encantan Y te costó trabajo Porque bueno El hecho de que se supone que no ves En el 90% de la obra ¿Cómo le hiciste para concentrarte Y que no se observara Que en realidad sí ves? Pues fue fácil Porque me decían que hubiera en un punto fijo Pero yo me quedaba viendo al vacío Ah, muy interesante ¿El vacío de dónde? No, no, es que la verdad es muy complicado Tu papel, tú lo elegiste o el profesor te lo asignó ¿Te gustó tu papel? Otra experiencia por acá de este lado Ahora un chico, por favor ¿Cómo te sientes de haber participado en esta obra de teatro? Bien, padre Concreto Como son los hombres, concretos al punto Bueno profesor, muchas gracias Chicos, ¿lo disfrutaron? Sí, mucho Y los que nos están viendo Yo estoy segura que les gustó mucho Esto ha sido todo en tele Ya nos vamos de tele Pero recuerden que todavía también hay radio Esto fue De GES TV Te ve aprendiendo Mi nombre es Nicte Navarro Esto fue El Colegio Rosa María Amador Nos vemos mañana Escuela Secundaria Técnica Por la superación del médico ¡Médico, médico!